secretos de los famosos increíble maribel guardia y su nuera se ven casi iguales en estos días de cuarentena los retos están a la hora del día y uno de los más famosos entre las celebridades es el reto almohada que hace un par de días fue adoptado por maribel guardia y ahora su nuera la quiere opacar y también posa sin ropa y sólo con una almohada tapándose y melda garza no era de maribel guardia por estar casada con su único hijo julián figueroa compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece muy coqueta sin ropa y cubriéndose con una almohada sostenida a su cuerpo únicamente con un cinturón la rubia mujer impresionó a sus seguidores con su belleza usando el cabello trenzado y unas hermosas zapatillas transparentes pero su suegra la guapísima maribel guardia no cantó mal las rancheras y presumió sus curvas detrás de una almohada a sus 60 años de edad quien crees que luzca mejor o para ti quien lució mejor en este reto la verdad es que ambas son bellísimas cada una con su estilo y su forma de ser y además se llevan de maravilla basta con ver sus convivencias y comentarios en redes sociales para saber que además de no era y suegra también son grandes amigas y las dos comparten con sus seguidores vídeos muy coquetos y divertidos de hecho la nuera de maribel guardia recientemente abrió su cuenta de tiktok y el vídeo con el que la estrenó impresionó a todos con su destreza y flexibilidad y claro con su belleza que es indiscutible y es que hace unos días apenas la famosa actriz y conductora maribel guardia incendió las redes bailando sin ropa la exuberante actriz por poco enseña de más y se tapa sólo con una almohada mientras baila la exitosa canción de billonce mujeres solteras frente al espejo tal y como lo hicieron hace unos días camila soddy geraldine bazán y otras famosas maribel guardia siguió el reto almohada pero la costarricense agregó un toque extra al aparecer bailando muy sensual en el vídeo bailando con mi almohada en cuarentena ya me sigues en tiktok escribió la también cantante en la grabación aparece maribel guardia dentro de su vestidor y frente al espejo sin nada de ropa y cubriéndose sólo con una almohada como vestido sujetada a su cuerpo con un cinturón negro y acompañada de unas hermosas zapatillas negras de tiras y el cabello suelto la guapísima maribel guardia a sus 60 años de edad sorprendió al moverse dejando ver parte de sus caderas y su piel firme bailando al ritmo de billonce por supuesto que sus seguidores quedaron impresionados y así se lo hicieron saber no cabe duda que maribel guardia sabe cómo divertirse entretener y encender a sus seguidores durante esta situación y para ti quien de las dos está más bella déjanos saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal esto fue secretos de los famosos soy carla hasta el próximo secreto